Feliz año 2024 familia, felicidades, un próspero, bendecido año 2024, que este año esté lleno de Dios, esté lleno de fraternidad, esté lleno de caridad, esté lleno de abrazos, de cariño, de conciencia cristiana y que este año nos movamos no por lo que sentimos, sino por el deber que nos da la conversión y la madurez. Fíjense que aunque suena un poquito fuerte, yo meditaba y sentía cuál será ese mensaje para este primer programa de este año y con todo mi corazón, con mucho amor, pero con mucha contundencia lo digo, que este año verdaderamente comencemos a ser cristianos conscientes, hombres y mujeres que comuniquemos a Dios desde todos los ángulos de nuestras vidas. Pues con mucha alegría les doy la bienvenida a este primer programa de este año y tenemos un invitado que hace mucho honor a esto que les digo. Cada semana entrevistamos hombres y mujeres que nos comuniquen a Dios valores, virtudes, que tengan un legado en el ámbito donde se desarrollen. Nuestro invitado de hoy es el señor Percio Maldonado Sánchez, de verdad que es un gran ser humano, mucha gente lo conoce porque es un personaje muy público, con más de 25 años ejerciendo el periodismo, verdad, es presidente del periódico El Nuevo Diario, es abogado, perdónenme que aleje las notas, pero ustedes saben que sin lentes es difícil, es comunicador, también coproductor del programa matinal del Canal 5, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, tiene tres hijos y como les decía es un hombre de fe, colabora, participa en la mayoría de las actividades también de la iglesia, siempre ha estado muy cercano y tiene un gran testimonio de servicio, como él bien dice en esas frases, el servicio y el amor, así que usted no puede perderse esta entrevista, se va a quedar verdaderamente impactado, en algo le va a enganchar en el corazón, así que no se mueva, que está verdaderamente delicioso, ricamente este programa con mucha sabiduría de este gran hombre de Dios y con mucha vocación de servicio, así que yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a quedarte conmigo, quedarte con nosotros en esta noche para disfrutar tranquilamente del contenido de Vida Integral, vamos a una breve pausa y cuando retornemos, comenzamos con nuestra entrevista central, así que ya volvemos, no se muevan. Bienvenidos familia, nuevamente al contenido de Vida Integral y ahora sí que damos el formal inicio a la entrevista central de nuestro programa del día de hoy, como les decía en la introducción, un poquito sobre la vida de nuestro invitado, pues no voy yo a hablar mucho ahora, para que ustedes todos lo escuchen de sus propios labios, pero sí quiero decirles que su rostro es muy conocido, más yo creo que el hombre que va por dentro, el ser humano que va por dentro, no mucha gente lo conoce, muchas personas, y nosotros vamos a intentar entrar en su corazón para conocerle un poquito más desde ahí. Es un hombre que inspira a toda nuestra sociedad con un gran legado, a un hombre joven todavía, pero que ha trabajado muchísimo con unos valores enormes, con unas virtudes, un hombre que ha hecho una trayectoria impecable, basada en el conocimiento, pero sobre todo en la fe. Yo me enorgullezco, porque yo no soy periodista para nada, y ustedes lo saben, de tener el honor de conversar con nuestro invitado y hermano, el señor Percio Maldonado Sánchez. Bienvenido, señor Percio. Gracias por venir. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Un placer. Lo primero que quiero desearte es un excelente año. Muchas gracias a usted también. Dos mil veinticuatro, ¿eh? Así es. Venga, mucha paz, muchas bendiciones. Amén. Muchísimas gracias. Mucha alegría. Mucha alegría, qué bueno, sí. Un año donde prime la alegría, ya no tanto el pesar de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Yo pienso que el país siempre hay que tomarlo por la parte buena. ¿Verdad que sí? La vida en general. Sí, exacto, y la vida en general. Y yo creo que así tenemos mayor capacidad de ir solucionando todos los inconvenientes que encontramos en el camino. Sí, sí. Usted tiene muchísima razón. Es un hombre lleno de sabiduría, realmente. Bueno, yo diría que si algo da la sabiduría es, digamos, la humildad para poder vergar con la vida, ¿verdad? Mire, señor Percio. Por eso, David, eso fue lo que pidió. Así es. Salomón, Salomón pidió tanta sabiduría, sí. El hijo del rey David. Y resulta que yo estaba muy tensa, muy nerviosa preparándome para conversar con usted. ¿Y por qué? Usted es un hombre muy sabio, con una trayectoria de muchos años en esto. Y nosotros aquí en Televida, y sobre todo en Vida Integral, este concepto que fue creado, intentando comunicar a Dios desde todas las ópticas. Hemos traído a políticos, funcionarios, empresarios, obviamente sacerdotes, religiosos, de todo. Amas de casa, todo el que tenga un legado, algo que comunicar, algo que dejar, lo hemos traído con esa intención. Pero a la hora de entrevistarlo a usted, yo decía, me tengo que preparar. Tengo que aprender un poquito. Luego me puse a orar y ciertamente sentí mucha paz en mi corazón y simplemente pues dejar fluir al Espíritu Santo y a esta conversación que de por sí yo sé que será maravillosa. Porque uno lo mira a usted y da esa... ¿Sabe que si algo yo he aprendido? Es aprender todos los días con todas las personas que hablo. No importa su nivel. Y creo que en los seres más humildes a veces está la mayor enseñanza. Cuando entré a esta... Cuando me dijeron que me traían aquí al estudio, no recordaba exactamente a cuál de los estudios que me iban a conducir. Y cuando entré por la puerta que vi el recoveco de entrar, digo, bueno, yo he estado aquí. Aquí he compartido con algunos curas amigos, haciendo algunos diálogos en ocasiones, digamos, especiales de las celebraciones que hace la Iglesia. Y yo creo que con todo esto uno lo que hace es aprender. Y tal vez para eso es lo que hay que estar abierto en la cotidianidad, en la interrelación con el asunto. En estos días me hizo el Banco de Reserva una entrevista en unos programas especiales que han hecho ellos. Sí. Y me preguntaban que, bueno, si no fuera periodista, ¿qué sería? Yo le dije, bueno, la verdad es que yo fui periodista casi por contagio, como dicen. Sí. Mi formación es de ciencias políticas y de derechos, pero si no hubiese sido nada de eso, posiblemente hubiese sido cura. No me diga, qué interesante, señor Persio. Cuéntanos un poquito de eso. Porque fui sacristán en el campo de donde soy. ¿De qué campos? Con los jesuitas. Yo pertenezco a la Oaxaca, a Guayubín, Montecristi, de la provincia de Montecristi. En mi comunidad, en mi pequeña comunidad, hay una iglesia, siempre ha habido una iglesia. No es una iglesia con actividades permanentes, sino que los curas iban de vez en cuando a hacer las misas, a hacer las cosas. Bueno, y yo participaba con ellos. Y la verdad es que me gustaba mucho la dinámica con los jesuitas. Fue una coyuntura muy especial también en la vida política y social de la República Dominicana. Y muchas de las ideas de los jesuitas, entonces, eran muy liberadoras de toda la vida del país, la libertad, el tema de la dictadura, el desembarco del 59, 14 de junio, y después todos los movimientos democráticos que vivió el país. Y todo eso, la verdad, es que me pertenezco a una generación que nos marcó mucho. Nos marcó mucho. Y yo le digo, bueno, si hubiese sido alguna cosa diferente, tal vez hubiese sido cura. ¡Qué maravilloso! No sé si a lo mejor tendría que bregar con ustedes todos los días, cotidianamente. Muy probablemente. Y sin duda alguna, sería un gran sacerdote, un gran cura. Bueno, no sé, tal vez mi posición más cómoda es servir. Servir. Y esa es la gran vocación de... Yo creo que si alguna cosa puedo aprender de la iglesia es esa. El servicio. Sí, servir. Y desde el periodismo es lo que uno hace, servir. Así es. Yo diría que ningún buen periodista, yo diría que ningún periodista puede serlo sin servir. ¡Qué maravilloso! Usted, uno lo escucha y es tanta sabiduría que emana desde el servicio, desde esa gran vocación del amor. Y la política que la estudié, diría que si algo puede uno hacer bien de la política es servir. Así es. ¿Verdad? En vez de servirse, ¿verdad? Y en estos días leí un artículo del doctor Julio César Castellano. Después incluso le escribí, me encontré con él en nuestro rol de abuelos y entonces le comenté el artículo. Porque es un artículo sobre Gandhi, Gandhi el abogado. Y entonces la teoría de Gandhi era que el rol del abogado no debía ser pelear, sino hacer que las partes se entendieran. Se reconcilien. Y de hecho su ejercicio como abogado, que fue bastante exitoso, fue sobre la base de que él no peleaba en los casos, sino que él trataba de que las partes conciliaran los conflictos en que estaban envueltos. Y yo creo que esa es una manera de ejercer de manera digna el derecho. De manera que desde ese punto de vista también te sirve. ¡Qué maravilloso! A mí me encantaría, señor Persio, yo estoy segura que los hermanos que están ahí conectados, las familias, y luego el programa se queda colgado en YouTube y también en las redes. A mí me encantaría entrar un poquito en el Persio Niño. ¿Cómo se forja este gran hombre? Que lo vemos tan acabado, tan construido, con esos valores, con esas virtudes, con esa contundencia del servicio y también con esa fe. Un poquito de su niñez. Bueno, yo no... Es interesante. Yo nací en Santiago, pero breve, nací, pero me desarrollé en la línea noroeste. Nací en la calle Cuba, en Santiago. Por cierto, con mi compañera del programa, le digo, yo quiero ir a Santiago porque ocurre que en la calle Cuba ahora se ha hecho muy famosa con el son de queca. Tú lo has visto que cierran la calle y la gente baila mucho ahí. Claro que sí. Le digo, mira, quisiera ir un poco para reandar ese mundo. Mi madre es de la Isabela, Puerto Plata, de manera que vengo también de la primera misa de América en ese punto. Mi padre es de la línea noroeste. Yo perdí a mi padre temprano, a los cinco años, y mi padre recién cumplido 30 años. Muy joven. Lo perdí. Por tanto, me quedé con mis abuelos paternos allá en la línea noroeste. Y con ellos crecí. De manera que si soy lo que soy, con ellos, ¿no? La crianza de sus abuelos. Exacto. Y también tuve un profesor muy... que me marcó mucho, el profesor Pablo Curlot. Que venía de una relación muy particular con mi padre, porque Pablo Curlot era un inmigrante de las islas. Por el apellido iba a preguntar de él. De las islas. Y él era profesor del Sistema Educativo Nacional. Tuvo problemas con la dictadura y lo sacaron de la escuela, lo sacaron del sistema de la escuela. En esas circunstancias, mi padre y mi familia lo protegieron mucho económicamente. Y mi padre le decía siempre a don Pablo, era como todos le decíamos, incluyendo a mi padre. Don Pablo, usted que me va a educar a mi hijo, le decía él siempre. Al fallecer mi padre, don Pablo, se quedó con el compromiso moral conmigo. Entonces yo estaba chiquito y don Pablo me perseguía. Y la verdad que te debo decir que hubo una especie de alianza entre mi abuela y don Pablo. Entonces yo iba a la escuela. ¿Tenía otro papá en la escuela? A la escuela regular iba. Y entonces cuando yo salí en la tarde, yo tenía que ir donde don Pablo a hacer la tarea. Entonces don Pablo, que es el primer sortero penitente que yo conocí, porque don Pablo nunca se casó. Vivía solo en una casita, muy humilde. Era un lector permanente. Se pasaba día y noche leyendo ahí. En esa ocasión no había energía eléctrica en los campos, era como una luz que se encendía con gas. Tú pasabas en la madrugada y veías esa lucecita a don Pablo leyéndose ahí. Entonces yo iba en la tarde a donde don Pablo, me sentaba, un pizarrón que él tenía, una mesa. Entonces él iba leyendo, usaba un, era como una piedra, pero era como un anteojo de hacer crecer. Entonces él leía cantando, así como tarareando la cosa. Él iba, iba leyendo. Entonces yo iba haciendo las tareas y a veces yo... ¿Pero leía él así o lo hacía para motivarle o enseñarle a usted? Para él. Era como una cosa de él iba leyendo y entonces iba como tarareando la canción. Entonces yo me sentaba en una mesa, iba ahí, me ponía las tareas y yo iba haciendo. Entonces él tenía unas reglas largas y a veces yo me quedaba dormido. Entonces él cogía las reglas y me decía, ¡páquete! Y ponía ahí y volvía. Me despertaba y le asustaba. Y en esa mecánica, bueno, me fui formando. Eso en la parte académica. Luego creo que tuve, diría una maravillosa experiencia en la coyuntura. Yo creo que los acontecimientos a veces marcan a uno muy intensamente cuando se dan rápido. Nací en el 52, en el 61 matan a Trujillo. Tenía 8, 9 años ahí. Sí, más o menos. Un niño. Estaba en la escuela. Viví parte del desembarco del 59, de muchos de los muchachos que cayeron en el desembarco, los que vinieron por Esterondo, que es la zona nuestra. Pues viví siendo un niño esa intensidad de los militares persiguiendo muchachos. Vi a muchos de estos. Vivencias muy fuertes para un niño. Vi a muchos de estos muchachos detenidos. Vi muchos altares en la montaña que la familia que perdía a un hijo, pues montaban esos altares ahí y permanecían esas luces encendidas en los montes. Para nosotros era muy impresionante aquellas montañas, encontrarse uno con estos altares. Y yo creo que todo eso hizo reaccionar a uno. Entonces, ahí vino el 14 de junio con Manolo Tabárez Justo, que era de Montecristi, y se formó ese movimiento político. Creo que esas son cosas que nos marcó. Vinieron las primeras elecciones en el 63 con el profesor Vos. Entonces, fue mi primera experiencia política. Yo tenía como 11 años, 10 años. Mío, todavía. Pero nosotros muy motivados con el cambio político, pues hacíamos campaña por don Juan, bandera. Por los barrios ahí. Obviamente que no podíamos votar, no teníamos la edad. Pero creo que todo eso nos fue marcando y nos fue dando un poco lo que hemos sido esa generación que nació. Creo que todos esos acontecimientos Dios los va permitiendo en la vida de cada ser humano para ir tejiendo una historia de esa nación. Y como te decía en principio, mi contacto con los curas, con los jesuistas, pues fue una marca también muy particular. ¿Ahí nace su fe? Tanto, tanto que, ¿sabe que tengo estos procesos políticos y de comunicación? Me hicieron frustrar un plan que tenía mi abuela. ¿Ah, sí? Que era que yo estudiara en la Universidad Católica de Santiago. En Santiago. En Santiago. Cosa que no hice, porque entonces en el trayecto de la formación del bachillerato, al final, me tocó venir a Santo Domingo. Y ya yo estaba más involucrado en la inclinación política. Y por tanto, la Universidad Autónoma era la que me atraía, ¿verdad? Como imán. Y finalmente, donde estudié fue allí. Y no en la católica con la que mi padre, con la que mi madre quería. Sin embargo, terminé siendo una persona muy cercana a Monseñor, que fue el rector. Y nacimos casi en paralelo, en el vínculo. Para que tú veas cómo son las coincidencias. Porque en Santiago, donde yo vivía, nacieron los dos medios más modernos en el año 71. Fue Color Visión y el periódico El Sol. El Sol nace en Santiago. El Sol nace en Santiago. Y yo comencé a relacionarme con la comunicación, justamente, con El Sol en Santiago. Y Monseñor era entonces el rector de la Universidad Católica. Que también era parte de ese proyecto nuevo de esa sociedad liberada post-dictadura. Y bueno, después con Monseñor, con toda su intervención en la vida política, un mediador extraordinario. Después me tocó trabajar con él algunos proyectos, digamos, de Estado, con los que él estuvo involucrado en esa mediación. Por tanto, no estudié en la católica, pero estuvo muy cerca de ella. Ha estado toda la vida muy cerca. Por tanto, parece que esas oraciones llegaron a donde tenían que ir, ¿verdad? Así es. Yo creo que han llegado mucho más. Nosotros vamos a movernos a una brevísima pausa. Don Percio, usted es un experto en televisión. Y usted sabe cómo es el tiempo en televisión. Pero solo unos segunditos. Hemos estado viendo, familia, los quiero dejar con esta mini reflexión antes de irnos a la pausa. Hay un común denominador que yo resalto mucho. De el poder y el valor que tienen los medios de comunicación, mucho más hablando de nosotros como canal católico de la familia. Vemos ese común denominador también en la vida del señor Percio. Los valores desde la niñez, la educación, la formación. Nosotros aquí tenemos un segmento que se llama Leer es crecer. Y hacemos a modo jocoso de que un católico que no lee es un futuro protestante. Lo hacemos de un modo jocoso porque entendemos que si usted no conoce su fe, pues no sabe dar razón de ella. Vemos en el señor Percio, este hombre tan acabado, como desde niño, que es lo que conversábamos, se fue forjando en esos valores con sus abuelos, con esos personajes que Dios permitió que estuvieran ahí para ir forjándolo en diferentes áreas, en la parte intelectual, lo personal, el moral, sus valores y también la fe. Así que recalcándolo para que no se me vaya a olvidar. Si usted se acaba de conectar con nosotros, no se acaba de sintonizar, no se mueva. Tenemos al señor Percio Maldonado Sánchez, un periodista de más de 25 años, de lo que vamos a hablar también. Y en el próximo segmento usted podrá también participar y disfrutar de esta maravillosa conversación. Así que no se mueva. Y estamos de regreso, familia, en el contenido de Vida Integral esta noche. Este primer programa de este año, ¿verdad? Nuevamente, aunque lo dijimos al inicio, feliz año 2024 para todos ustedes y los que nos acaban de sintonizar. Yo estoy muy alegre porque tengo el privilegio de conversar con un gran ser humano. Y quiero decirle a nuestro invitado, Percio Maldonado, que recordé que la primera vez que yo lo vi a usted, creo que usted no lo recuerda, a mí me invitaron al programa matinal en una ocasión a hablar de turismo religioso. Ah, sí, creo que hicimos un programa allí. Pero iban anunciando unas rutas que iban a hacer. Exactamente, hablando del valor, del pasaporte dominicano. Y yo recuerdo, fíjense cómo son las diocidencias. Este país es un patio, ¿verdad? Y Dios se las luce. Así es, yo recuerdo, en ese entonces no hacía televisión. Yo llegué a hablar de turismo religioso y del valor de ese documento, de identidad nacional, de la importancia y esas cosas. Cuando yo llegué, yo estaba muy nerviosa, es televisión, bueno. Y me encuentro con usted, como uno de los panelistas que estaba ahí, y me mira con esa mirada fraterna y yo me sentí acogida. Le comenté en ese momento a Loreny, que era la persona que me había invitado. Yo estaba muy tensa y le dije, yo estaba muy nerviosa. Pero en cuanto yo llegué, que me encontré con ese rostro, es como que sentí esa quietud en mi corazón. Y quería comentárselo. Bueno, me alegra no haberlo asustado, como dice. Para nada. Esa fraternidad, esa mirada fraterna, esa sonrisa abierta, sencilla, ese rostro alegre, ¿verdad? Me encontró a mí en ese momento. Y quería recordarlo, no quería dejarlo pasar. Pero yo creo que la gente, la gente te ve en la televisión a veces. Y una de las cosas, por eso cuando entramos decía tu sabiduría, y yo digo, uno aprende más cuando se hace cercano a la gente. Claro. Porque la gente se abre. Y tal vez la primera impresión que la gente tiene de uno no es la palabra, sino la mirada. Porque la mirada es un poco lo que te da el nivel de confianza, de cercanía. Habla más de lo que uno cree. Habla más de lo que uno... Pero, y yo pienso que la gente que te ve en la televisión va haciendo una imagen de uno. Y uno, después cuando tiene la oportunidad de contactarte, pues a veces te puede ver más distante. Si no sabes cómo acercarse. Y yo, una de las cosas que siempre evito presumir es que todo el mundo me conoce. Por tanto, cuando alguien me dice, mira, conoce a fulano, yo siempre doy mi nombre. Y a veces me dice, yo te conozco. Bueno, pero yo no presumo que todo el mundo me debe conocer. Aunque lo conozca. Aunque me conozca. Porque no, no tengo por qué asumir eso. Y quiero ser un ser humano como los demás. Es decir, si he tenido la oportunidad de estar en la televisión, entrar a los hogares de la gente, o que alguien me pueda leer, a lo mejor en la multiplicidad de días que tenemos hoy, redes sociales, donde sea, eso no me hace diferente. ¿Qué entiende usted que ha sido su mayor reto a la hora de comunicar, a través de todos estos años, sin importar el periodo que le ha tocado vivir? ¿Por qué usted ha podido presenciar una riqueza de momentos históricos y en todas las áreas? Sí, mira, eso es interesante. Tú sabes que yo, y por eso te mencioné a algunos de los personajes de la iglesia, muy importante, incluso el Cardenal López Rodríguez, que era una persona de un carácter muy particular, una figura y ejercicio, un rol muy importante de inflexión en la iglesia de la República Dominicana. Y la iglesia ha tenido momentos distintos. Por ejemplo, hablabas de la comunicación ahorita. Claro. La iglesia, como la policía, fue muy aprensiva en el uso de la comunicación. Era casi prohibido hablar en la iglesia. Y uno siempre tenía con los curas el forcejeo, vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a los medios, y casi nadie quería. Sin embargo, yo creo que la iglesia tuvo un momento de inflexión con el Papa Juan Pablo II. Una apertura. Que dijo, no, la iglesia tiene que mandar su mensaje a través de los medios. Mensajes, porque si no lo hace, el mensaje de otros llega. Y yo creo que eso hizo un cambio muy importante. Y a partir de ahí, pues la iglesia yo creo que ha tenido un rol en la comunicación importante. Creo que hay un mensaje muy necesario que la iglesia transmite valores. Que yo pienso que la propia iglesia a veces no explota del todo útil. Por ejemplo, el Papa Francisco emitió un documento que para mí es un documento que puede servir como plan de gobierno a cualquier país. ¡Guau! ¿Qué es lo que tiene que ver con la tierra? Y en ese documento, esa encíclica, el Papa habla de la tierra como el recurso más valioso de la condición humana. Habla de la pobreza, habla de la educación, habla de los compromisos, habla de todo. Se promocionó el documento, se habló, pero yo creo que ese es un documento que le permitiría a la iglesia tener una discusión permanente en su relación con el poder, con el poder político, con el poder económico, para hacer todos los días un mejor país. Y para transmitir valores importantes en el orden social y colectivo, que es donde la iglesia puede ejercer su rol de liderazgo espiritual. Porque esa es su fuerza. Y lo es a nivel de país, pero lo es a nivel planetario también. Entonces, yo creo que ese tipo de documento, que es el documento que se hace referenciar, que le permite a las personas que tienen estos valores, desde cualquier ámbito donde se mueven en la vida, ejercerlo, tenerlo como elementos. Porque de ahí es que surge el elemento ético, que es la conducta social. Por ejemplo, yo soy periodista, yo soy abogado, yo soy político, yo soy banquero, yo soy empresario. Dirige un medio de comunicación. Yo soy lo que soy, yo soy... Y cuando digo yo, no me estoy refiriendo a mí, al ser humano, es decir, cualquiera que ejerza. Tú ejerces tu rol desde tu ángulo de promotora, de la fe, de la escuela. Bueno, ¿cuáles son los valores que te permiten comportarte como ciudadana? Son los que tú conoces, lo que te promueve tu institución, lo que te promueve tu iglesia. Entonces, ese sentido ético es lo que te da. Porque, ¿qué es lo que da la ética? La ética lo que te da son los valores con los que tú te debes comportar. Te marca la diferencia entre lo correcto y lo que no lo es. Te da ese sentido del límite. Porque es lo que establece esa ética. Te pone los límites, ¿hasta dónde? Y tú dices, bueno, si yo como periodista, ¿cuál es mi sentido de ética? La verdad. Procurar la verdad. No mentir, no alterar la verdad. ¿Cuál es el sentido ético de un médico? Bueno, no hacer un aborto si entiendo, si respeto la vida. Preservar la vida. Preservar la vida, no hacerte una cosa que tú no necesitas como paciente, quizás por sacarte dinero. Respetar tu dignidad humana, tu condición humana. No voy a divulgar tu análisis médico porque es una información tuya. Privada. Privada, particular. ¿Cuál es el sentido ético de un ingeniero? Bueno, que este edificio, si veo que lo están construyendo fuera de los planos que tengo, sé que están construyendo un edificio que se puede derribar y poner en peligro a toda la vida. La señal de alerta, velar. Correcto. Entonces, esos documentos que la iglesia hace, que por lo regular a veces se comentan en el momento en que salen, en que van esas coyunturas, se hace. Pero ese es el sentido ético. Hace poco, ahora que está muy de moda, a pesar de que es un proyecto muy viejo porque corresponde a la época de la Segunda Guerra Mundial de los años 45, que es el tema de la inteligencia artificial. El Papa Francisco pronunció una advertencia de carácter ético sobre el uso de la inteligencia artificial. Me tocó incluso comentarla con algunos amigos curas en la Universidad Católica de Santo Domingo. Y el Papa, ¿qué dice? Bueno, hace la advertencia de que la inteligencia artificial hay que usarla con sentido ético. Yo le digo, es correcto. No se puede decir más de ahí. Sin embargo, ¿frente a qué situación estamos? La inteligencia artificial no es algo que no cae del cielo, es el producto de la inteligencia humana. Claro, producto del hombre. Y si Dios me dio la inteligencia humana y yo soy capaz de hacer un algoritmo que es capaz de identificar tu rostro y saber quién tú eres con simplemente ver tu rostro, esa inteligencia también es de Dios. Claro, porque se produce con lo que yo le doy, la inteligencia artificial sin nada. No es una cosa que surge de la nada. Y si surgiera de la nada, también sería de Dios. Entonces, si nadie lo hizo, se lo tendríamos que atribuir a él. Entonces, lo que te quiero decir es que estas cosas son lo que te sirven a esa demarcación. Pero tú no te puedes oponer a la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es artificial porque tú pones una máquina que te la busque. Pero es un ser humano el que diseña. El que crea todo eso. El Wi-Fi, ¿quién descubrió el Wi-Fi? Fue una mujer, una ingeniera electrónica, actriz por demás. Ah, no sabes qué actriz. Claro, a mí era vienesa judía, pero ella era ingeniera. ¿Qué es la inteligencia artificial? No es más que la tecnología, la técnica estructurada que te da. Pero surgió en el 45, que Estados Unidos descartó. ¿Cuándo recuperó Estados Unidos el Wi-Fi? En la crisis de los misiles de octubre entre Cuba y Estados Unidos. Cuando los rusos querían ponerlo. Era una necesidad imperiosa ahí para ellos. Entonces, recuperaron el sentido del Wi-Fi para poder hacer la comunicación inalámbrica a distancia. Por tanto, es el producto de la inteligencia humana la que va dando estos avances. Por supuesto. ¿Por qué las guerras suelen ser fuentes importantes del invento humano? Porque los seres humanos creamos por necesidad. Por necesidad. Damos respuesta a la necesidad. Pero esa inteligencia no viene de nuestra condición humana. No, no viene de la nada. Viene de Dios. No viene. Si no viene de Dios, entonces todo eso es producto de Dios. Me encanta, señor Persio, escuchar de sus labios el tema de los documentos papales, las encíclicas. Todo es que es tan valioso y es tan rico para regirnos. Porque es básicamente, como usted decía, hasta para dirigir un país. La madre tierra, la madre tierra es un documento que puede ser asumido incluso por un gobierno, por la política. La iglesia dice, pues yo no soy político. No, pero tú necesitas ser política. Necesita darme las herramientas para yo poder. Es decir, ser humano con virtudes, con valores, porque usted hablaba de valores y está ahí mismo, son las virtudes. Y luego estaba citando los mandamientos. Entonces, Dios nos ha dado los reglamentos para nosotros tener una vida digna, ética y antivalores completamente. Me alegra muchísimo poder escucharlo de usted. Y mira, y yo digo una cosa siempre, desgraciadamente la condición humana no siempre cumple con esto. Pero digo, a nadie que lo hace bien le va mal. Nunca he visto a nadie que lo haga bien y lo haga mal. Sin embargo, a veces la forma más simple es de hacerlo mal, pero siempre tiene un costo al final. Casi siempre todo el que lo hace mal le va mal al final. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Así es. Con esa frase, señor Percio, les robo unos segunditos, porque mi productor hace ratito me ha marcado una pausa. Es tan rico conversar con el señor Percio de múltiples temas, ver su óptica de la iglesia, de los elementos que tiene la iglesia para comunicar, para evangelizar, para sembrar en el alma de la sociedad, de la humanidad, las virtudes y los valores. Un hombre que ha vivido de esa manera y que ha dejado ese legado en cada institución que ha estado. De hecho, haciendo mi pequeña tarea para usted, y con esto me voy a la pausa, vi una frase que yo no sabía que a alguien más se le había ocurrido. Yo siempre he dicho en mi trabajo y converso con parte del equipo, una empresa, una institución, un lugar todo, tiene que parecerse a uno. Yo lo decía así, y leyendo a usted veo que dice, una institución que uno dirige tiene que parecerse a uno. Vamos a entrar un poquito ahí con algunas preguntitas rápidas, volviendo de la pausa. No se mueva, ya nos vemos. Y estamos de regreso familia, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias por ese compromiso cada sábado de evangelizar, de comunicar a Dios desde diferentes ópticas, de comunicar valores, virtudes, de dejar una huella en el corazón de cada uno de ustedes. Pues hoy, si usted nos acaba de sintonizar en este último bloque, tenemos un gran banquete, un hombre que uno no encuentra por dónde entrarle, porque uno anota algunas cosas, pero tiene una cabeza tan prodigiosa y un corazón tan rico, tan lleno de experiencias, que yo no soy periodista y no sé nada de esto. Entonces, un día dije, lo mejor que yo puedo hacer es hablar lo menos posible y escuchar a mi entrevistado. Y me lo he pasado así, escuchando, casi con la baba, porque de verdad que sabe de todo, emana sabiduría y emana una dulzura muy especial. Gracias, señor Percio, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti. Yo encantadísimo de compartir esta conversación contigo, comenzando el año. Yo creo que es muy importante porque me da la posibilidad de llenarme de energía y poder enfrentar los temas en un mundo que es cada vez más complejo, fragmentado, pero que parte del desafío que tenemos es de salir adelante. Así es, qué hermoso. Un hombre muy positivo, un hombre lleno de Dios. Gracias. Señor Percio, ¿cuál ha sido su mayor reto? Un hombre con esos valores firmes, un hombre de fe, en instituciones en donde no siempre es lo que se espera, en donde se ven muchas cosas. ¿Cuál ha sido el mayor reto para usted mantenerse ahí en la línea, digamos, brevemente? Mira, yo, a veces me han preguntado eso y yo diría que mi mayor desafío en la vida sería trabajar, porque yo creo que he estado educado para hacer la cosa de una sola manera, hacerla bien. Por tanto, yo no he tenido dificultades, no tengo que ceder nada para hacer eso, porque tengo muy claro lo que hago y lo que no hago. Es decir, y en la comunicación es que es donde me he desenvuelto esencialmente. Siempre digo, bueno, yo tengo un compromiso con la verdad y eso ni lo negocio, ni tiene precio, ni lo hago. Pero hoy en día casi todo tiene precio. No, pero, bueno, es posible que mucha gente tenga precio, pero yo creo que para mí el precio que tiene es hacer las cosas correctas como yo lo creo. Todos los días descubro que necesito menos para vivir. Qué hermoso. Y eso me libera de todo, hasta de las banalidades humanas y de la vida material. Siempre digo, y bueno, y tú decías ahora una expresión, yo digo, me gusta que donde yo estoy las cosas se parezcan a mí. Y eso de parecerse a mí no tiene una pretensión de arrogancia, sino de que las cosas tienen que ser bien. Bien, si yo no maltrato a la gente, no puedo tener gente que maltrate a la persona que trabajan conmigo o que visitan a donde estoy. Si creo, si soy una gente honesta, creo, quiero construir una institución honesta. Si tengo una, si no maltrato a las personas, porque estamos aquí, yo no tengo para decir una verdad que maltratarte, desconsiderarte. Y a veces está muy de moda esto, que si no te desconsidero, creo que mi verdad no llega. No lo hago. Si tú me pides que lo haga, no lo sé hacer, porque no estoy educado para eso. No ejerzo ese tipo de periodismo. No acepto ese tipo de periodismo en mi medio. Por tanto, yo no he tenido más que el desafío de construir algo. Y ese algo creo que es el diario que hemos tenido, que vamos haciéndolo, donde está mi familia involucrada, están mis hijos, están mis mujeres, están mis amigos, los amigos de mis hijos, en fin. Y yo creo que lo que puedo darles a ellos es un poco ese camino. Es decir, tampoco tengo una camisa de fuerza para que tú eres de esta manera. No creo en eso tampoco. Es decir, yo creo que la gente tiene que tener libertad de accionar. Pero yo creo que la gente, tú lo educas y caminas solo, lo enseñas a volar. Y es lo que nosotros tenemos que hacerlo, es lo que creo que desde el espíritu nosotros podemos hacer en la exhortación, en el ejemplo de a todos. Y hay una anécdota que se le atribuye a la madre Teresa, que es la queja de un papá con la madre Teresa, diciéndole que sus hijos no lo escuchaban, que él le hablaba y que no lo escuchaban. Y la madre Teresa le dio una respuesta, no se sabe si como un consuelo, como algo de sabiduría, le dijo, pero no te preocupes porque ellos te ven. Yo creo que la gente aprende más mirando lo que ve que lo que le estamos diciendo de boca. Por tanto, yo creo que la, y esto es una cosa que la refiero mucho a los gobiernos todos. El gobierno, el presidente, el funcionario, que no haga que el país se parezca a él, no termina con éxito. Me encanta esa frase. La palabra de Dios dice, las palabras convencen, los testimonios arrastran. Y esa es una explicación que es válida para la iglesia, para los gobiernos, para las instituciones, para este canal. El que dirige este canal y no hace que ese canal se parezca a él, no solo a las personas, en la institución que representa la iglesia católica para este canal, yo creo que no tiene éxito, no termina bien. Está maravilloso escucharlo. Entonces es ahí, es un poco esa filosofía del sentido ético donde podemos descubrir. Es ahí donde la iglesia puede ejercer ese rol espiritual, porque esa es su fuerza. La iglesia incide en la educación, incide en la vida pública del país, incide en la familia, que es esa estructura básica. Cada vez en mayor dificultad, porque hay una realidad material. Es decir, en la medida en que la mujer se ha incorporado más a la vida activa y productiva, la estructura familiar se modifica. Por tanto, la escuela, que es la que forma, de alguna manera, la parte académica, la parte educativa, ha dejado también de ejercer un rol mucho más efectivo. Y ahí tenemos algunos desafíos enormes en esto. Por tanto, yo diría que mi gran desafío todos los días es tratar de construir un mundo mejor, una realidad mejor, una empresa mejor, un ambiente mejor. Qué maravilloso. Hay padres que escuchan y ustedes padres, esposos, abuelos. Y yo creo que es eso. Es decir, trabajo mucho con niños, porque también trabajo mucho con el deporte dentro y fuera del país. Y yo creo que es ayudar a que esa generación tenga oportunidades tempranas, digamos, apoyos oportunos, que encuentre, digamos, el camino correcto. Y yo digo, nadie que está por el camino correcto se equivoca. ¿Verdad? Porque uno se equivoca cuando los procedimientos se violentan. Es decir, cuando te digo que por ahí, tú dices, no, por ahí no, no voy por aquí, y posiblemente te encuentras con la piedra en el camino. Así es. Y yo creo que ese es un poco el rol que tenemos que ejercer desde los medios, desde la iglesia, desde los gobiernos. Un gran compromiso. Y yo te diría que uno que ha estado tanto tiempo bregando con la clase política y todo, uno tiene que concluir que tenemos instituciones que bombardean con demasiados malos ejemplos a las sociedades. Entonces, a veces queremos que las sociedades se comporten de otra manera, pero es que le mandamos un mensaje distinto. El ejemplo de Madre Teresa. No te escuchan, pero te ven. Pero yo te veo. Don Percio, tengo dos minutitos, nada más, lamentablemente. Quisiera saber, ¿qué lo hace reír a usted? A mí, casi todo. Yo tengo mucho, a mí me gusta, difícilmente tú me ves guapo. Siempre, siempre me sonrío, casi siempre me sonrío. ¿Y qué le hace llorar? ¿Qué le hace llorar? Muchas cosas, ¿no? Soy muy sencillo. A veces veo hasta imágenes en redes sociales y lo miro y como que lo imagino en el país, ¿no? Y yo lloro fácil, ¿no? ¿Y a qué le tiene miedo? ¿A qué le teme? Yo diría que le temo a pocas cosas, porque creo que cuando uno hace, siente pasión por lo que hace, por lo que ve, uno no tiene mucho a qué temer. Yo diría ni siquiera la muerte, yo diría. Porque tal vez, a pesar de que los seres humanos vivimos temerosos de la muerte, la única cosa cierta es la muerte. Así es. Incluso más que nacer. Totalmente. Fíjate que uno viene, a veces uno llega tan desprotegido. Al mundo. Al mundo, que incluso te ponen hasta algo de ropa para irte. Pero uno llega sin nada. Uno no se lleva nada. Nada, en lo absoluto. Más que las cosas que tú puedes hacer en la vida, en el tiempo que pasa en la tierra. Lo que has hecho, el legado que queda ahí. Lo que has hecho, el legado, recuerdo. Tampoco tengo testimonio de que a lo mejor alguien, si en esa transformación de vida espiritual, uno pudiera recordarse de algo que hizo, tal vez no es necesario, tal vez no es útil. Pero yo te diría que la satisfacción personal que puedes tú tener en tus grados de conciencia, es saber que tuviste por aquí siete algo útil, que fuiste útil para algo, que serviste para algo. Madre Teresa de Calcuta tiene una frase, usted que la citaba ahorita, que dice, esa frase la he hecho muy mía, que nadie pase por tu vida sin salir mejor y más feliz. Exacto, es así, que sea intacto. Por ejemplo, y volviendo a la madre Teresa, que hay otra anécdota que se le atribuye, que es una ex-mix de Estados Unidos que fue a visitar en uno de los hogares, y cuando la llevaron al recorrido, la joven salió asqueada un poco de todo lo que vio, de los enfermos, la cosa, y ella le dijo, madre, pero yo no hago esto ni siquiera por un millón de dólares. Y ella dijo, mija, pero yo lo hago por amor. Es decir, yo creo que esa es una expresión casi mágica. Así es. Y tú dices, ¿qué es el amor? Es nada, y es todo. Es todo. Porque es la fuerza que te da, es la motivación que te da para tú hacer algo. Escucharlo hablar de amor, su rostro también lo inspira y lo comunica. Qué maravilloso. Nos van a poner un poquito de música instrumental. Si en 30 segundos, don Percio, usted pudiera escribir un mensajito, digamos que mañana usted partió con el Padre, y ese es el único mensaje que se va a leer de usted, que va a quedar ahí. ¿Qué diría ese mensaje, esa frase? Bueno, le diría a los seres humanos que han tenido la oportunidad en la Tierra que la única opción es servir a los demás. Que el amor tiene una fuerza extraordinaria, inimaginable, invencible. Qué hermoso. Y que es lo que mueve todo, que mueve el mundo. Qué hermoso. Por eso esa expresión pudiera ser la clave para resolver muchas de las fragmentaciones del mundo de hoy. Qué hermoso. Así sería. Ha predicado usted de una manera hermosa, resumido grandemente el mensaje de Jesucristo. Así es. El amor, el servicio. Y la sabiduría, insisto en la sabiduría. La sabiduría eterna. Es lo que nos da la humildad para saber que podemos ser útil a los demás. Qué maravilloso. Yo los invito a ustedes, mis hermanos, a cerrar sus ojos un minutito. Nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro invitado especial va a elevar una plegaria a Dios por ustedes, por nosotros. Para Dios no necesitamos mucho tiempo. Él traspasa las pantallas. No importa dónde estás ni a través de qué dispositivo nos ves. Así que nos disponemos y oramos, San Persio. Bueno, iniciando el año creo que el mejor mensaje que podemos, usando ese espíritu cristiano, nos da la sabiduría que nos da un ser supremo, es decirle a cada uno de nosotros que estemos al servicio de los otros. Entre los otros, con amor, con sabiduría, con humildad y que estemos prestos a un abrazo, a un cariño, a una mano que ayuda, que impulsa a recorrer esta vida que es breve, pero que tiene que ser muy útil para todos los que habitamos en la tierra. Y un abrazo para todos y que hagamos un año mejor en el 2024. Gracias Señor. Gracias oh Dios de la gloria por este día. Gracias por este primer programa de este año. Un abrazo para todos ustedes. Gracias Don Persio. Ha sido un momentito que se nos ha quedado corto, ¿verdad? Bueno, ha sido muy grato estar aquí. Muchas gracias. Gracias a todos los muchachos del canal, a ustedes, al equipo completo, que sigan trabajando con la comunicación, que yo creo que es de la parte más valiosa del ser humano. Gracias, gracias. Sabemos que tenemos un reto enorme, comunicar a Dios, comunicar virtudes, valores. Así es. Salvarnos lo que vino a ser Cristo con nosotros. Pues yo espero que ustedes hayan disfrutado grandemente de este programa, de esta edición y que vuelva a sintonizarnos el próximo sábado a las 9 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Yo soy tu hermana Hermis Félix y te invito a sintonizarnos y seguirnos en nuestras redes. Aparecen aquí debajo, arroba Hermis Félix, arroba Vida Integral también en las redes de Televida. Usted no se mueva, quédese con el contenido de Televida y será hasta una próxima ocasión. Señor Percio, sumamente feliz. Gracias. Feliz año para todos ustedes. Hasta el próximo sábado. Chao.